Muchos motivos cada día son más motivos los que me impulsan para cantarle a mi gente gente querida la que siempre me acompaña en mis fracasos y en mis triunfos actualmente no desconozco a quienes son mis amigos mis enemigos también los tengo presentes a quien no he visto y no conozco en persona mi corazón les agradece fielmente gente de mi caracol la que me apoya por siempre grabos a la venaita me de ello mantengo pendiente puerto rondón arauquita me arauca con sus corrientes oroco en el casanare siempre los cargo en mi mente la paz trinidad y maní también san luis de palenque nunchia corosal y támara ahí me escuchan diariamente monterrey y tauramena aguazul fieles oyentes de yopal ni pa' que hablar esa es mi plaza más fuerte si Música Yo tengo gente en las tierras del Bichada, Puerto Carreño, el viento y la primavera, en Rosalia donde la gente es criollita, ahí tengo amigos que todo el tiempo me esperan. Puerto Gaitán, su gente es muy especial, me quieren tanto, todos los años me llevan, Villa Vicente y San Carlos de Guaroa, les gustan mucho mis canciones habaneras. Música 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 Música